Nuevo conflicto entre Venezuela y Guyana El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desencadenó una fuerte reacción por parte del gobierno de Guyana al proponer la creación de un Estado venezolano en el disputado territorio del Esequibo, además de otorgar licencias petroleras en la región controlada por Guyana. De inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba y la implementación de las cinco decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela, los cinco sí, en cada una de sus partes. La propuesta de Maduro se dio tras un referendo consultivo sobre el territorio reclamado por Venezuela, donde instó a la estatal petrolera PDVSA a conceder de manera inmediata licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas en esa área. Se crea el Estado Guayana Esequiba dentro de la Organización Político-Territorial de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político con personalidad jurídica plena y patrimonio propio e independiente. Las tensiones entre ambos países por el Esequibo han existido por más de un siglo, intensificándose hace una década con el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en la zona. El presidente guyanés Irfan Ali expresó que estas acciones representan una amenaza directa a la integridad territorial, soberanía e independencia política de Guyana, además de violar el derecho internacional según la Carta de la ONU y la OEA. Guyana plantea informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre las medidas anunciadas por Maduro, buscando que se tomen acciones correspondientes ante lo que calificó como un desacato a la Corte Internacional de Justicia. Además, busca respaldo de organismos internacionales y países aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil. Ali advirtió que las acciones de Maduro podrían traer inestabilidad a la región y obstaculizar el desarrollo venezolano. En respuesta a esta situación, Guyana intensificará precauciones para salvaguardar su territorio, manteniendo sus fuerzas de defensa en alerta total y en contacto con sus contrapartes militares, incluyendo al Comando Sur de Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan de este nuevo conflicto territorial en Latinoamérica? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.